Ok, pues nada, un nuevo capítulo de lo que es noveles, en vuestras pantallas tenéis ahí a Christian Edu, desde la ciudad de Malabo, eres de Malabo, ¿no? ¿O vienes de Bata? Sí, soy de Malabo. ¿Ha nacido aquí? Bueno, vengo de Bata, pero llevo aquí en Malabo seis años. Seis años en Malabo, wow. ¿Y dónde empiezas a hacer música? Bueno, empecé a hacer música aquí en Malabo justamente en el año 2015, en el barrio San Juan, que empecé a hacer música con un amigo mío que es Liz Kid, ahora también que está cantando. Y empezamos a hacer música a nivel del barrio, pues así en plan por aburrimiento, pero con el tiempo nos ha ido gustando y al final lo hemos cogido como una pasión. Wow, ¿cómo fue eso de empezar a hacer música con Liz Kid? Porque yo la vez que hablé con Liz Kid me llevé una sensación de, este tío sabe de qué está hablando, sabe qué quiere, pero ahora me dices tú que empezaste a hacer música con Liz Kid y quiero tener esa misma impresión de ti, ¿no? Que tú quieres hacer esto hasta el final, hasta las últimas consecuencias. ¿Es así o no es así? No, es así, sinceramente yo soy una persona en la que, bueno, en mi familia no me apoyan tanto como tal con la música, pero ya con el esfuerzo que ven que estoy dando cada día, ellos así me apoyan, sobre todo mi madre, me apoya mi papá y mis amigos. Y bueno, yo sinceramente quiero llegar a ser una leyenda, una leyenda de la música, quiero llegar a ser referencia para muchos artistas de las futuras generaciones y yo lo quiero hacer de verdad para que cuando se oiga hablar de mí, sepan que hubo un niño, un chaval que hizo historia porque realmente lo quería hacer y le gustaba. Wow, wow. Entonces, ¿cuáles son los temas que crees que a ti te ayudarían a entrar en ese camino de lo que es una leyenda? O sea, ¿qué temas crees tú? O sea, cuando digo temas me refiero a la temática de tus canciones, ¿no? ¿Cuáles son los temas esos que te inspiran a intentar motivar a la población? Bueno, los temas principalmente ahora, como de hecho estoy haciendo un álbum, ahora los temas principalmente yo quiero empezar a hablar de la sociedad, tú ves, no sabes que a la gente le encanta que tú hables sobre las cosas que le están pasando, las cosas que les ocurren, de hecho yo quiero intentar en mi álbum hacer temas que a la gente cuando las escuchen puedan decir, sí señor, al menos este se ha concentrado, sí se ha concentrado en lo que nosotros sentimos, tú ves, no. Porque ahora, si tú vas a la calle, un amigo tuyo te dice, mira, sinceramente mi mujer me está haciendo algo malo. Tú vas a otro lugar, uno te dice, mira, los estudios me están yendo mal. Ahora, tú intentas buscar inspiración para que lo que tú puedas decir en tu canción le pueda salvar o le pueda ayudar a seguir un buen camino. Y así cuanto más la gente vaya escuchando, él puede decir, mira man, he escuchado la canción de Cristian Edu, me ha ayudado a tener más inspiración, a concentrarme más y a hacer tal cosa. Y así tú mismo te vas dando cuenta que la gente le va gustando al público, ya le va a gustar tu música, ¿no? Así empiezas a tener más audiencia y muchas cosas. ¿Qué fue eso que te motivó a decir a Leeds Kid, D-Man, vamos a empezar a hacer música? ¿Hay alguna cosa en específico que puedas marcar como, wow, esto es lo que me hizo decir que quiero hacer música? Bueno, no hay nada como tal que me hizo empezar a hacer música con él, sino que él tenía un estudio, tenía un estudio con, bueno, empezó a grabar con Michael, Michael sí. Y él me dijo, como un amigo del barrio, me dijo, man, mira, tengo aquí una maquinaria para hacer música. Y yo le dije, bueno, yo también podría apuntarme porque yo no sé si lo puede ir bien. De hecho, en menos de dos semanas hicimos creo que tres temas, hicimos tres temas, empezamos a grabar y no tenía ánimos al principio, porque decía, wow, al final no voy a conseguir nada con la música aquí. Y bueno, yo dije, pues una noche estaba así, puse una instrumental, empecé a escribir, empecé a escribir, casi no decía gran cosa, ¿no? Como no tenía tanta inspiración. Y bueno, ya con el tiempo, iba a menudo al estudio, empecé a grabar, empecé a grabar. Así con el tiempo, ya los fines de semana ni salía. Solo quería pasar el día en el estudio, así empezar a grabar. Y él y yo quedamos en plan como si un manager y el artista, ¿no? Sí. Empezamos a grabar, 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 así él me ayudaba con Michael y eso, y así hemos ido creciendo. Guau. Me sorprende bastante que me digas que no, al principio, o sea, no lo hiciste como que querías hacerlo, ¿no? Solo que, como un pasatiempo, ¿no? Y al final, ahora tienes claro que de verdad quieres hacer esto. Ok. ¿Cuál fue esa primera canción que recuerdas, no? Que fue la que te convenció definitivamente para empezar a dedicarte a esto en serio? El primer hit, vamos a decirlo así, el primer tema que me hizo, me motivó, es un tema que hicimos a nivel del barrio. Teníamos un grupo llamado Subcity y empezamos a grabar, grabar con amigos y después, bueno, quitamos el tema y en una fiesta de un amigo nuestro en el barrio se puso la canción y la gente estuvo ahí, guau, el tema está bien, ¿quiénes son esos chavales? Queremos saber. Y los mayores del barrio ahí en plan, los homies, dijeron, sí, el tema está bien, teníamos que trabajar. Yo me motivé, ¿no? Sinceramente decía, guau, si a nivel del barrio la gente me está apoyando así, yo creo que cuando haga música para afuera, la gente va a empezar a gustarle a Italia. Yo dije, guau, pues voy a empezar a hacer buena música. ¿Dentro del país a qué artistas puedes marcar como tus referentes a la hora de hacer música? Dentro del país, sinceramente, son muchos, pero tengo a los que sí, un top 5, ¿no? Que sí puedo confiar que sí. Está NBA, está Negro Bay, está también CSB. CSB está, bueno, Mistado, pero ya que no está en el país, es uno de... Bueno, vamos a decir, dentro de la industria musical de Guinea Ecuatorial. Mistado es uno de los que más me ha inspirado. Es uno de los que más yo he confiado siempre. He confiado siempre. Y está otra gente como Tommy Blackberry, que es un tío mío que también me apoya muchísimo en la música. Y sin olvidar a Mario Blas, que es muy... Tommy Blackberry está en Barcelona, ¿no? Es muy bad, tío, es muy bad. Está en Barcelona, Tommy Blackberry. Creo que he escuchado algo de él, sí. Mario Blas. Sí, sí, no, Mario Blas es tío. Es muy bad, la verdad. Guau. Con toda la controversia que rodea a Mario Blas, me sorprende, ¿no? Me quiero sorprendido que me digas que guau, Mario Blas. Es que yo veo que aquí en Guinea a la gente, cuando una persona más dice la verdad, habla bien sobre... Es que te inspira en sus temas. Al escuchar un tema suyo, tú dices que sí, lo que este está diciendo tiene muchísima razón. Y cuando la gente lo escucha, dice, guau, pues este está ahí para hablar a la gente mal y eso, pero eso no es la cuestión. La cuestión en el rap, en el rap hay que expresarte, hay que hacer la música hablando sobre temas del pueblo, tú ves, ¿no? Y cuando tú lo haces, la gente que te escucha, aunque te critiquen, es que tú dices la verdad. Y eso a mucha gente toca, como a mí, es que sinceramente, cuando empecé a escuchar a Mario Blas, me enganché, me enganché de una vez y me ha gustado hasta ahora. Nos has dicho que tu gran objetivo con la música es llegar a ser una leyenda para la gente que sigue la música, para la población de tu país. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ¿cuál es el siguiente objetivo de Christian Edu? Bueno, ahora mismo mi próximo objetivo, primero, es buscar a que me fiche en una discografía. Sí. Ahora, porque trabajando solo es muy difícil, es muy difícil conseguir los objetivos que quieres. Entonces, ahora, si te llegan a fichar una discografía, tienes más posibilidades, tú ves, yo no digo que ni estoy obligando a nadie que me fiche. Yo estoy contento como estoy trabajando, pero ya en un futuro próximo, si les gusta tal discografía o disquera, le digan, mira, hay un buen chaval que está haciendo música y podemos hablar con él, yo estoy dispuesto, porque ahora no trabajo con nadie. Ok, pero ¿por qué intentar fichar por una discográfica cuando ahora, hoy en día, es más fácil hacer las cosas de forma independiente? O sea, ¿qué es lo que crees que una discográfica te puede aportar que tú mismo no te puedes aportar? Bueno, no es que yo mismo no me puedo aportar nada, no, sino que es que en la discografía, en la discografía tienes más posibilidades. El estudio lo tienes gratis. Sí. El estudio lo tienes gratis y yo creo que también los videoclips, ellos se encargan. Sí. Ahora, por ejemplo, cuando vas a hacer un videoclip, es que si quieres hacer un buen videoclip con buena calidad o hacer una música con buen sonido, tienes que invertir. Y una persona como yo, que aún dependo mucho de mis padres, que si ellos no, no es que no me dan de su parte, es muy difícil para que... Pero el que dependa de tus padres es relativo, puedes buscarte un curro ahí. Por eso. Creo que tienes más de 16 años, o sea, con 16 ya puedes empezar a buscar alguna cosa ahí. Sí, de hecho, ahora estoy gestionando eso, pero sabes que las clases son muy importantes para mí y intento invertir más. Eso es una cosa importante. ¿Cómo compaginas, cómo te organizas entre tus clases y tu carrera artística? Sí, bueno, yo invierto más tiempo en las clases. Ahora, yo puedo hacer, depende, dos fines de semana puedo invertir ese tiempo desde el viernes hasta el domingo por la mañana, escribiendo, escuchando instrumentales. Puedo ir al estudio, así busco, busco sacar algo, busco, por ejemplo, ahora el álbum que quiero sacar. Yo busco en cada dos semanas, una semana y media, se me viene una inspiración. Voy, voy al estudio, digo al DJ y tal, 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 quiero hacer esto. Ya me quedas limpiando esa parte. Cuando tenga la otra parte completa, luego la grabo del todo. Así trabajo, sinceramente. Wow. Hemos hablado de cómo compaginas tu música con tus estudios. Sí. Bueno, eso ya se queda por ahí. Me gustaría saber ahora, siempre los artistas se identifican, algunos son raperos, otros reggaetoneros. ¿Tú cómo te identificas, cómo te defines? Yo me identifico como un trapero por ahora, pero empecé haciendo rap, empecé haciendo rap y los ritmos van cambiando y tal. Me empezó a gustar más en el 2018 hacer trap. Sí. Empecé a hacer trap, hasta ahora hago trap. Yo no tengo problemas de géneros de música. Yo puedo hacer afrobeat, puedo hacer rap o R&B. Es que si tú me traes un tema, veo que el tema me gusta y si grabamos el tema le pueden gustar a la gente. Podemos tener un buen objetivo con ese tema, podemos hacerlo. Yo no tengo problema en decir, no, yo no puedo hacer ese tema porque tal. ¿Por qué hacer trap en Guinea Ecuatorial cuando tú sabes que comercialmente es más exitoso hacer un template o hacer un afrobeat? Sí, yo no soy de seguir a la bola, tú ves, ¿no? Yo voy más a lo mío. Lo que me gusta es lo que yo voy a hacer. Es que me ha venido mucha gente, ha venido mucha gente a decirme, mira, vamos a hacer un tema de template. Y yo escucho el tema y la verdad me desanima. No es que yo diga que ellos no hagan buenos temas. Yo a veces escucho sus temas, me gustan. Sí. Tú ves, pero es que si tú me traes un tema, por ejemplo, vamos a hablar sobre machete o vamos a hablar sobre tal. Yo digo, mira, yo paso. Pero no tiene nada que ver con que, o sea, tú puedes hacer un tema social dentro, sobre una base de template. Sí, es lo que estoy diciendo, ¿no? Yo no tengo problema de género. Puedo hacer un buen tema de template. Sí. Sí, y que le pueda gustar a la gente. Pero es que cuando no te has acostumbrado a algo, todavía no puedes adaptarte pronto. Y ya con el tiempo se ve cómo se puede ir compaginando con eso. Ok, porque, no sé, si tenemos como objetivo vivir de la música, pues tenemos que hacer lo que es económicamente más viable, ¿no? Ok, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente tengo mi álbum. Sí. Y tengo una... ¿Ya tiene título ese álbum? Sí, Interferencia. Interferencia. ¿Por qué Interferencia? ¿Vienes a interferir en la carrera de los demás artistas? Sí, muchísimos, muchísimos. O sea, diciéndolo así, es que, mira, escuché, hay temas que al escucharlos es que una persona, un artista, empieza diciendo, mira, cuando se le hace una entrevista empieza diciendo, yo quiero hacer tal, quiero conseguir tal. Y al final, cuando ha conseguido un poco de fama, para decirlo así, se desvía. Al final ya se cree ser grande, ¿no? Pome un ejemplo. Tío, es que... Bueno, ponme un ejemplo de un artista que no sea de Guinea Ecuatorial. A ver, a ver, bueno, que no sea de Guinea Ecuatorial, no conozco a muchos, ¿no? Vale. De aquí, es que, tío, sin ofender, sin ofender, está mi propio amigo Elis Kid. Sí. Está, a ver, hay gente como Richie Bling, tú ves, Richie Bling, me empezó a gustar sus temas, pero al tener el beef con Lil, es que creo que se ha cambiado su temática de hacer música y no sé. O sea, porque se ha pasado el drill ahora. Sí, en serio, está ahora haciendo drill y tío. No, drill y trap son dos géneros hermanos. Sí, son hermanos, porque yo personalmente acabo de hacer un tema de drill. Sí. Sí, y bueno, está bien, ¿no? Bueno, tanto como hermanos no, porque el drill viene del Dwayne, no serían muy hermanos, solo que los beatmakers usan los mismos instrumentos para hacer bases de drill y bases de trap, pero no son hermanos los dos géneros musicales. Entonces, eso, o sea, que porque Richie Bling ha cambiado de género y está intentando explorar el drill, ahora ya no te mola. Es que ya no me gusta tanto. No es que ya no me guste su tipo de aseo, su forma de hacer música, es que sus temas ya no me llegan como me gustaban antes, porque yo era, al escuchar su tema de Ride Off, me gustó, me gustó bastante. Y es que, tío, me daba más ganas de escucharle, pero ahora, cuando escucho los temas que hace ahora, no, digo, buah, al final no, no, no. ¿Y cómo ves ahora mismo la industria musical de Guinea Ecuatorial? ¿Crees que estamos yendo a algún lugar, vamos a conseguir algo de aquí a poco tiempo o definitivamente no vamos a hacer nada con la música en este país? No, yo soy de los que siempre ha dicho que la industria musical de Guinea Ecuatorial va a avanzar. Y yo creo que desde el 2019, en el 2019 empezó a haber un cambio muy grande en la industria de Guinea Ecuatorial. Uno se ha empezado a considerar más la música y también es que hay ciertos artistas ahora que están ganando, están ganando por las discografías, por trabajar solos, que han conseguido viajes, giras y muchísimas cosas, ¿no? ¿No? Con la música. ¿Estás seguro de que cuando acabe todo ese contrato con la discográfica correspondiente, el artista seguirá teniendo esa vida con la que todo el mundo sueña? Bueno, eso ya depende si él mismo se organiza. Porque si tú mismo sabes organizar tu vida y dices, mira, yo no puedo depender siempre de la discografía en la que estoy. Imagínate ahora si la discografía te paga, por ejemplo, 400 mil o 300 mil o 150 mil, tú vas a decir, mira, yo ya soy mayor de edad, puedo crear una cuenta. Cada final del mes o cada día en el que habéis firmado el contrato que te van a pagar, tú quitas un 50 mil, quitas un 30 mil, así vas ahorrando. Yo te digo que es que el guineano, cuando se habla de ahorrar, él mira solo el periodo de tiempo y él solo piensa en los gastos. Yo te digo que si tú empiezas a ahorrar unos 50 mil cada mes, cada mes, en menos de tres o cuatro años yo creo que vas a tener por ahí dos a tres millones, es mucho. Y tú mismo ya puedes ir organizando tu vida, si es una casa, si es un coche, así tú mismo ya vas avanzando y así poder comprar tu propio material. Tú ves, ¿no? Así, hacer un contrato con un camarógrafo o un editor de vídeos, así mira, tal día cuando yo quiera grabar, hacemos tal, tal día cuando yo quiera hacer tal, así, ya no te vas a preocupar mucho. En tu opinión, ¿qué es lo que han aportado los de la vieja escuela al género, a la industria musical de Guinea Ecuatorial? Bueno, la vieja escuela como tal, yo no creo que hayan aportado mucho. Sí que nos han inspirado mucho, ¿no? Sí. Y han hecho que a nosotros nos vaya gustando hacer música y eso. Sí. Pero es que también ellos tienen que dar mucho de su parte, tienen que dar mucho de su parte porque yo soy uno de los que cuando escuchaba música yo siempre he dicho, wow, Kiko lo hace bien, Mistao lo hace bien, tal, lo hace bien. Y yo digo, wow, me gusta. Pero ahora es que ellos sí han vivido más experiencias sobre la música. Ahora lo que ellos tienen que hacer es, mira, por ejemplo, hacer un casting. Sí. ¿Tú ves? Vamos a decir, mira, vamos a hacer una reunión con tantos tal, tal chavales. Sí. Vamos a decir, mira, la música no es tal cosa, no es tal cosa como lo queréis hacer. Nosotros hemos vivido más tiempo en la música, hacer tal, tal, tal. Y yo no digo que sea obligatorio que nos ayuden, tú ves, no, pero al menos consejos, darnos consejos, hablarnos. O hasta él puede hacer un directo en Instagram, decir, mira, voy a hablar sobre tal, tal, tal. Aunque la gente se vaya haciendo de orgullosa que no, mira, yo no voy a mirar eso. La poca gente que vaya a ver se va a quedar con algo. Va a decir, mira, si Kiko ha hecho tal, tal, o Mistao ha hecho tal, yo al menos puedo seguir ese camino y quizás pueda lograr algo bueno. Y al final, bueno, cada uno tiene su opinión, es lo que yo estoy viendo sobre lo que ellos han aportado en la vida musical en Guinea. Ok, me parece una opinión respetable como la de todo el mundo. Bueno, creo que esta entrevista ya ha dado mucho, ¿no? Ha sido muy interesante, has expresado bien, has hablado de las cosas con mucho sentido, ¿no? Sí. Y, no sé, ¿tienes algún mensaje para todos aquellos que no te conocen, todos aquellos que siguen la música de Guinea Ecuatorial y el mundo entero que va a ver esta entrevista desde el canal de YouTube de Grandfriend? Sí. Bueno, el mensaje que yo daría es que los jóvenes como nosotros, que de verdad quieren hacer música, los que de verdad sienten por dentro que quieren hacer buena música, que sigan adelante, que nadie se rinda a la verdad. Porque hay tiempos en los que te sientes bloqueado y dices, yo no voy a hacer más música. Hay que reflexionártelo bien y, mira, piénsatelo bien, porque yo estoy seguro que de aquí a unos años nosotros vamos a conseguir mucho con la música en este país, ya sea aquí o internacionalmente. Y, bueno, para los que no me conocen, soy Cristian Edu Oficial. Ya podéis seguir mis temas en el canal de Grandfriend o en mi propio canal de YouTube, Cristian Edu Oficial. Podéis encontrar temas míos y videoclips míos ahí o en mi cuenta de Instagram, El Chico de la Luna 18. Así podéis ir sabiendo y teniendo más información sobre mis proyectos. Ok, ya has dicho, El Chico de la Luna 18 en Instagram. Sí, en Instagram. En Facebook, ¿cómo te llamas? En Facebook, Cristian Edu Oficial. Cristian Edu Oficial. Es tu página de artista. Sí, de artista. También en Twitter. En Twitter también Cristian Edu Oficial. En tu canal de YouTube, ¿cómo se llama? Cristian Edu. Cristian Edu en YouTube. Ok. ¿Cuándo salió tu último tema o cuándo sale el próximo? Bueno, mi último tema salió el día 31 de diciembre. Sí. Que era el de Ganga con un amigo hermano mío. Sí. Y ahora el próximo tema creo que va a salir entre el 5 al 6 de marzo. Ok. Y estoy planeando hacer el vídeo el 7 de marzo, que es el día de mi cumpleaños. Sí. Que lo voy a hacer ahí. Y bueno, ya les iré dando más información de mi cuenta. Seguirle ahí en su cuenta de Instagram. Ok. Muy, muy, muy interesante. Si te tuviéramos que dar un consejo, como estamos aquí en Noveles, lo único que te podemos decir es que sigas siendo constante, que sigas siendo regular, que subas música cada mes en tu canal de YouTube y que lo sigas promocionando por todas las redes de aquí. Y de la noche a la mañana vas a ver cómo las cosas empiezan a tomar otro tipo de rumbo. ¿Vale? Sí. Te agradecemos por habernos concedido este tiempo de tu vida, este tiempo de tu carrera musical, para venir aquí y presentarte en Noveles. Ya sabéis, seguirle a El Chico de la Luna 18 en Instagram, Cristian Edu Oficial en Facebook y en Twitter, y Cristian Edu en YouTube. Ok. Hasta la próxima. No, ya. What's up? Chico. 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 Chico.